Hola Bianca y yo Beniti, ¿cómo te va? Bianca, bienvenida a la tarde, que está allí con nuestra compañera Selina Hernández. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te toma esta noticia de la fuga de chats, del lavarropa gay y todo el asunto? Bien, yo muy bien, por suerte, muy bien. Y esta noticia la verdad que me parece como, en realidad al principio me parecía una más del montón, porque bueno, es normal, ¿no? En fe de todo este tipo de situaciones. Pero bueno, después cuando me empecé a enterar como de cómo había sido, del fondo de toda la situación con Sofi, la verdad que me sorprendió un poco y la verdad que no me gustó para nada. ¿Cómo se comportó con Sofi en este caso? ¿Qué sentís que hacia la actual, bueno, ya no es actual novia, la ex novia, ¿qué sentís hacia ella hoy con esta situación? No, la verdad que me pongo un poco en su lugar. Está bien que yo tuve una relación con Fede, que a mí me hizo lo mismo, porque con todas haces exactamente lo mismo. ¿Por qué pensás? Estábamos hablando de hecho con Celi y todas las cosas, que si se ponen a repetir todo lo que hizo con cada una, exactamente de la misma manera. Pero bueno, en este caso... ¿Por qué pensás que lo hace Fede? Porque seguramente si él quisiera ser de otra manera... La verdad que no sé, yo analizando la situación pienso que tiene que ver un poco con inseguridad propia, con que para mí, chicos, de verdad es un patrón, es un patrón que tiene patológico, que se repite y se repite y se repite. No, y puede que no esté enamorado también, puede que esté buscando algo en la otra persona... Él las trata muy bien a todas, es un caballero... No, no, perfectamente. Puede ser. Ahora, quien lo elige... Puede ser, pero bueno, pero para qué mentir, ¿no? La única pregunta, y a propósito te lo hago vos, ¿vos sabías de este patrón al que estás haciendo referencia, que coincido? ¿Sabías de este patrón de conducta que venía trayendo ya con relaciones anteriores? No, no sabía que era tan grave, la verdad. O sea, yo cuando empecé a estar con él, sabía de que por ahí era infiel, de alguna cosa así, pero no que era tan grave como este caso, que para mí lo que dice Sofía es grave, de verdad. Es grave porque no lo blanquea, pero evidentemente hay vínculos que pueden llevarse a cabo teniendo amor hacia algunas personas y, no sé, tensión sexual, vínculos sexuales con otras. No, es que se puede, por eso hoy en día también existe lo del tema de tener una pareja abierta o no, pero el tema de él es que él no lo acepta. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Viste que no lo acepta? Nosotros estuvimos un año y pico, pasa que hubo parte que por ahí no se supo porque estábamos medio escondidas. ¿Hubo alguna conversación acerca de tener una pareja abierta en algún momento? Yo en su momento se lo propuse, sí, porque, nada, uno cuando se empieza a dar cuenta de todo esto y como que él quiere hacer su vida y que... Y bueno, yo se lo propuse porque realmente como no era celosa yo, nada, me parecía buena la idea. Pero bueno, él desde su parte no lo acepta. No lo acepta. ¿Y vos creés en los últimos... Come y no deja comer. Come y no deja comer. No, no, perro de los telanos. En los últimos... A ver, Lucas. En las últimas declaraciones, Bianca, él comentó que, bueno, admitió que es una patología o un problema o una forma de ser que tiene y que va a trabajar en eso. ¿Vos le creés realmente que él pueda, vamos a darle el beneficio de la duda, de que él pueda trabajar en eso y en su próxima relación tratar mejor a una mujer en el sentido de no engañarla, de no mentir? ¿Crees que es capaz de revertirlo? No, la verdad, la verdad, yo ya no le creo. No, no, yo ya no le creo. A vos también te lo prometió en algún momento y volvió a reincidir. Claro, es que sí, él arranca la relación por ahí, o como arrancó conmigo diciendo que sos distinta, que con vos va a ser distinto, lo que sea, y después, bueno, termina siendo igual. Pero bueno, yo pensé que con Sofi, con todo lo que pasaron y todo lo que vivieron, realmente las cosas iban a ser distintas. Pero Bianca, en algún, a ver, es raro esto que diga que vos sos distinta, digamos, seguramente él proyectaba en vos su deseo de no ser infiel. A todas le dicen lo mismo. Bueno, pero tal vez él realmente no lo puede decir. No, pero si a todas le dicen lo mismo. Él quiere, pero no puede. No, depende de la otra persona. Pero él sabe que con eso, no, para mí es que él sabe que con eso te atrapa de alguna manera. Porque es así. De alguna manera, o sea, la manera, como vos ya sabés que él es infiel porque es una persona pública y normalmente lo ves en televisión y siempre es infiel, ¿de qué manera yo puedo hacer que esta persona me crea o lo que sea? Vos sos distinta y yo voy a ser distinta. Claro, con vos voy a ser diferente porque vos me provocás que yo sea diferente. Nunca me pasó nada igual con otra mujer, por ejemplo, te puedo decir. Nunca me pasó lo que me está pasando con vos. No, digo, es una de las frases. Pero claramente nunca me pasó. ¿Y cómo lo descubriste? ¿También había lavarropas con Wi-Fi? Por suerte en ese momento no había lavarropas con Wi-Fi, pero sí, sí, descubrí un montón de cosas. Hay celular y además cosas también que eran alevosas, que se veían. Alevos. Por ejemplo. O sea, que lo hacía prácticamente adelante tuyo. Por ejemplo, Bianca. No, como conté la situación de esta persona con la que me engañó a mí, que yo estaba con mis hermanos en un boliche y que, bueno, con Solvay trabajábamos juntas y se fue alevoso porque después se vieron las fotos, le mandaba fotos en bolas y un montón de cosas. ¿Y encontraste chats también? Sí. Pero pará, tu relación, vos decís que inició clandestina o a escondidas, fue tu propia declaración, ¿no? Sí, 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 pero no por nada de... sino porque, nada, estábamos en gira y yo la verdad era nueva y no quería que se sepa todo y sabía que si nos veían enseguida iba a salir por todos lados, entonces como que cuidábamos eso un poco. De hecho, lo cuidaba más yo que él, porque a él no le importaba mucho. ¿Y vos creés que él, no teniendo, digamos, de alguna manera, nada en su personalidad que arriesgar, se pone habitualmente en esta situación? Es decir, ¿lo hace porque sabe que en definitiva va a tener otra mujer mañana? Porque volvemos a la misma cuestión. No sé si con ese motivo, pero siento que él pareciera que quiere que pasen estas cosas, porque siempre en sus relaciones pasa eso. Lo disfruta. Está lo más bien, está lo más bien y de repente... Ay, ay, ay. ¿Cómo vas a dejar abierto en tu computadora? O sea, cosas muy evidentes, como que para que la otra persona lo descubra, como que para que salga a los medios. A ver, chicos, es una persona nacida en una familia mediática. Mediática, Santiago, Carmen, él, ellos viven de esto también. Apelo a tu poder de síntesis porque nos queda un minuto, digamos. Bueno, acá claramente estamos como pegándole a Fede Val, ¿no? Con todo lo que estamos diciendo. Yo te quiero preguntar, ¿qué tiene Federico Val que conquista mujeres extraordinariamente bellas? Sí, increíble. Mujeres fuera de serie, mujeres que lo han mancado en momentos difíciles, realmente las enamora, digamos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Val? Es que tendrá el petismo. Es que tiene eso, que sabe qué decir, es como un actor, ¿no? Sabe qué decir, cómo decirlo, por qué decirlo. Entonces con eso es como que te termina atrapando. Es así, porque es así. Sabe cómo hacer para atraparte. Si te dice eso, sabe que te va a gustar. Bueno, ¿eh? Bueno. Claro, un seductor. Un seductor. Bianca, eh... Creo que va más que nada por ese lado. ¡Gracias!